Sevilla se prepara para recibir la 37ª edición de la ceremonia de los Premios Goya en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Ciudad. Este viernes, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela, han iniciado las actividades culturales en torno a la celebración. Buenas tardes, ¿qué tal están? Enseguida les damos los detalles de todas estas actividades culturales en torno a la celebración de los Goya. Desde ya, Sevilla cuenta con hasta nueve estatuillas de tamaño gigante en diferentes puntos de la ciudad. Es el pistoletazo de salida para numerosas actividades, iluminaciones en sitios emblemáticos, proyección de películas nominadas, exposiciones o charlas con algunos de los directores o directoras más relevantes. Pero antes, hablamos de política municipal cuando estamos a cuatro meses de las elecciones. Miguel Ángela Muisqueta ha presentado su candidatura para las elecciones del 28 de mayo con el respaldo de la portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guas. El actual concejal de la formación naranja asegura que su partido será determinante en el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Sevilla. Las formaciones políticas de Podemos e Izquierda Unida concurrirán en coalición a las elecciones municipales tras recibir el aval de sus respectivos órganos al preacuerdo logrado por ambas partes. Y en deportes, en nada arranca la decimonovena jornada de liga con partidos claves para los nuestros. El Real Betis visitará mañana el Getafe y Manuel Pellegrini ha hablado sobre la importancia del partido sobre el mercado de fichajes. Sevilla se prepara para recibir la 37ª edición de la ceremonia de los premios Goya en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Ciudad. Este viernes, el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y el vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela, han iniciado las actividades culturales en torno a la celebración. Sevilla se prepara para volver a recibir la gran fiesta del cine español. Durante la presentación, el alcalde de la ciudad ha destacado la importancia de la industria para Sevilla. Que Sevilla es una ciudad de cine. Y no solamente por nuestra monumentalidad, sino porque en los últimos años estamos sirviendo de plató cinematográfico para muchísimas producciones, para muchísimos documentales, series. También nuestra historia con rodaje de películas míticas. Y lo más importante, en este momento, en Sevilla, hay una auténtica industria del sector audiovisual. El vicepresidente de la Academia de Cine, Rafael Portela, ha detallado las actividades culturales que habrá durante las semanas previas a la gala. Hasta nueve estatuillas de tamaño gigante decoran ya diferentes puntos de la ciudad. Además, en la mañana de este viernes, se ha inaugurado la exposición fotográfica de Andalucía a los Goya, en la Avenida de la Constitución. Esta noche tendremos un concierto que se llama De Gala con los Goya, y es un concierto de música de cine, de bandas sonoras nominadas. Vamos a hacer proyecciones de las películas nominadas a Mejor Dirección Nobel y a Mejor Película. Y van a estar en Sevilla la atriz Susi Sánchez, que está nominada a Mejor Atriz de Reparto, Miquel Bustamante, van a estar también Alberto Rodríguez y Jesús Carroza. Habrá además proyecciones gratuitas para el público infantil con los directores de las películas. Otra de las actividades previas será un encuentro con los cinco directores de las películas iberoamericanas y con los de los documentales nominados. Los días previos a la gala habrá proyecciones de imágenes de las películas nominadas en el ayuntamiento y también una iluminación especial en Zapata de Triana y Muralla de la Macarena. El día 6 de febrero se instalará un fotocall en el ayuntamiento, réplica del que habrá en Fibes el día de la gala. Este martes ha tenido lugar también un encuentro de la SER con motivo del primer aniversario de Antonio Muñoz en su cargo como alcalde de la ciudad. Durante su intervención ha resaltado un tono conciliador para apostar por el entendimiento entre las formaciones políticas más allá, dice, de los colores y las ideologías. También ha resaltado varios hitos importantes para la ciudad durante su mandato, como el metro, la agencia aeroespacial y el turismo. ¿Qué dirían ustedes de una ciudad que en esta misma semana, de un gobierno que no tiene mayoría absoluta y en un año electoral donde todas las fuerzas políticas intentamos diferenciarnos o poner más el acento en lo que nos diferencia que en lo que nos une, ¿Qué dirían ustedes de una ciudad que ha conseguido, en pleno año electoral, pues acordar en el pleno, por mayoría, unas cuentas de 1.200 millones de euros? El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado ante la Comisión de Turismo de la CES y Cámara de Comercio un plan turístico que descentralizará la oferta, incrementará las infraestructuras y trabajará para compatibilizar la convivencia entre vecinos y visitantes. El candidato del Partido Popular ha detallado su apuesta por mantener la solvencia de la marca Turismo en Sevilla, potenciando su proyección nacional e internacional como ciudad perfecta para cualquier evento. Por ello, su plan de turismo detalla muchos aspectos como las infraestructuras turísticas, fomentar junto con la asociación Nao Victoria la posibilidad de tener nuevas naos atracadas en el río y potenciar el espacio expositivo dedicado a la Vuelta al Mundo. Voy a presentar un plan para descentralizar el turismo en el centro de la ciudad, buscando ese equilibrio entre el visitante y el turismo. Y eso lo conseguiré creando nuevos espacios, creando nuevos productos, nueva oferta cultural y nuevas rutas turísticas para descongestionar el centro de nuestra ciudad, consiguiendo que Sevilla sea solo una ciudad no solo magnífica para visitar, sino también para vivir y para trabajar. En lo que respecta a FIBES, Sanz asegura que es necesario renovar las instalaciones de los pabellones expositivos para actualizarlos y hacerlos más eficientes. Por otro lado, la propuesta presentada también contempla la ordenación del tráfico turístico. Por ello, su intención sería convertir la estación del Prado de San Sebastián en aparcamiento regulado para parada y estacionamiento de los autobuses de turismo. Del mismo modo, Sanz ha resaltado que desde hace ocho años Sevilla dejó de pertenecer a la red española de ciudades con juderías. Por ello, crearía el Memorial Sefardí de Sevilla en la Casa del Jardinero. El candidato ha concluido destacando que llevará a cabo estas propuestas de la mano de los empresarios del turismo de Sevilla. Continuamos con política municipal porque Miguel Ángel Aumesqued ha presentado su candidatura para las elecciones del 28 de mayo con el respaldo de la portavoz nacional de Ciudadanos. El actual concejal de la formación naranja asegura que su partido será determinante en el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Sevilla. El concejal de Ciudadanos y candidato a alcalde de Sevilla ha abogado por una fórmula que ha caracterizado con la expresión menos política y más gestión, convencido de que en la gestión de un ayuntamiento hace falta gestión y menos politiqueo y la necesidad de estar centrados en los problemas reales. Vamos a sacar a la política y a los políticos del ayuntamiento. Vamos a reducir, tomando nota, en un 50% los cargos políticos y los cargos de libre designación del ayuntamiento. Vamos a bajar los sueldos de los concejales y del alcalde y también de los concejales de la oposición y de los cargos públicos. No puede un ayuntamiento pagar más a su alcalde que al presidente del gobierno y pagar más a sus concejales que a los ministros de España o a los consejeros de la Junta de Andalucía. También a los asesores políticos. Vamos a reducir drásticamente los coches oficiales. Vamos a quitarle a los concejales y políticos y a los asesores políticos la tarjeta sanitaria privada que nos obsequian por cuatro años al llegar al ayuntamiento. A un mes que ha estado arropado en su presentación por la portavoz nacional Patricia Guas, recién elegida en las primarias que celebró este partido en la segunda semana de enero, a quien ha agradecido elegir Sevilla para empezar la ruta de la refundación. Por eso estamos hoy todos aquí, porque en mayo hay que votar libertad, en mayo hay que votar ciudadanos, porque Sevilla va a poder votar reformas, van a poder las familias votar progreso, porque nuestros vecinos van a poder votar libertad e igualdad de oportunidades. Sevilla va a tener dos opciones en mayo, o la polarización o las reformas. Y yo sin duda elijo la opción del voto, elijo la opción de las reformas y yo en mayo elegiría a Ciudadanos, elegiría a Miguel Ángel Aumesqued y votaría la Sevilla que tú quieres. Aumesqued ha defendido que Ciudadanos es la verdadera alternativa al bipartidismo. Por su parte, las formaciones políticas de Podemos e Izquierda Unida concurrirán en coalición a las elecciones municipales tras recibir el aval de sus respectivos órganos al preacuerdo logrado por ambas partes. Así lo han anunciado ambos dirigentes este viernes a las puertas del Ayuntamiento, donde han puesto de relieve que el acuerdo de mirada amplia es solo el primer paso en la construcción de una candidatura que contará con más partidos, asociaciones y personas individuales que da respuesta a las peticiones de Unidad de la Ciudadanía Progresista de Sevilla. Según ha explicado la candidata a la alcaldía en su intervención, dicho acuerdo se produce tras un ejercicio sano de evaluación de errores y aprendizaje que permitirá a la nueva confluencia salir a ilusionar a la gente para ganar Sevilla. Nosotros no tenemos compromiso con las multinacionales, con los bancos, que nosotros el compromiso que tenemos es con la ciudadanía. Y bueno, también decir que no hay nada escrito y que el próximo 28 de mayo los sevillanos y las sevillanas van a tener una papeleta donde aparezca Podemos e Izquierda Unida como alternativa real de gobierno de la ciudad de Sevilla. De su lado, Sánchez ha destacado la importancia de esta confluencia electoral que permitirá sentar las bases de la construcción de un verdadero espacio de unidad popular, un frente amplio con el objetivo de gobernar pensando en la mayoría social de Sevilla. Se está construyendo un espacio de unidad popular donde la gente, las organizaciones sociales, vecinales, sindicales, los barrios en lucha van a tener un papel protagónico, tanto en la construcción del programa electoral que ya se está desarrollando, la construcción de este proyecto político como luego en la propia candidatura. Y entendemos que esto es lo que la ciudad de Sevilla necesita. El acuerdo entre las organizaciones se produce tras meses de diálogo y haber superado los procesos de ratificación por parte del Consejo de Círculos de Podemos-Sevilla por unanimidad y la Asamblea Local de Izquierda Unida con un 94% de los votos. Y muy pendientes de la última hora del ataque en Algeciras, de momento la Audiencia Nacional sigue investigando lo ocurrido para esclarecer la naturaleza del ataque. Y la respuesta podría estar más cerca de los investigadores de la policía porque han hallado pendrives con contenido yihadista en el registro de la vivienda del detenido. Esto apuntará a una reciente radicalización del arrestado, aunque apuntan desde la policía que es un contenido muy básico. El chico tiene también antecedentes por problemas psiquiátricos en su país y habrá reflejado en redes sociales indicios de radicalización. La policía lo ha trasladado esta madrugada a Madrid. Mientras, Algeciras sigue de luto por la muerte del sacristán Diego Valencia, muy querido al que se le va a dedicar una plaza. A la una ha sido el funeral y en la tarde noche de ayer la capilla ardiente. Los distintos representantes políticos pasaron por Algeciras y sus declaraciones al respecto han sido motivo de polémica. Algeciras continúa viviendo el periodo de luto después de que en la noche del miércoles un joven marroquí asesinara al sacristán de la Iglesia de La Palma. Este suceso continúa siendo objeto de atención de los líderes políticos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha declarado este jueves en Algeciras que el detenido no estaba en ningún radar por radicalización. No lo ha estado nunca, pero tampoco lo ha estado por radicalización en ninguna de las bases de datos de los distintos países amigos. En una comparecencia ante los medios, Marlaska ha comenzado su intervención trasladando las condolencias a la familia y amigos de David Valencia al sacristán asesinado. Además, ha lanzado un mensaje contra las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que apuntaba que el origen de estos acontecimientos provenían de la inmigración ilegal, en la que el ministro las califica como inapropiadas. Nuestra sociedad no entiende ese tipo de manifestaciones. Creo que la sociedad española es una sociedad muy adulta, una sociedad que sabe y quiere vivir en diversidad. Por otra parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, también se ha visto envuelto en polémica tras manifestar que no verá a un cristiano matar en nombre de su religión. Es por ello que horas más tarde Feijó ha aclarado que una cosa es el fanatismo y otra la religión. Adif va a acortar el tráfico de trenes de la línea de media distancia convencional entre Sevilla y Málaga durante cuatro meses por obras de mejora en la vía. El servicio estará interrumpido desde el lunes 30 de enero, Soraya Pérez, hasta el domingo 28 de mayo. Así es, este servicio va a permanecer sin actividad desde el próximo 30 de enero hasta el 28 de mayo debido al inicio de las obras de rehabilitación de 113 kilómetros de las vías entre las localidades de Araal y Fuente Piedra. Como transporte alternativo a esta línea de media distancia entre Málaga y Sevilla, Renfe va a habilitar un autobús para garantizar la movilidad de los viajeros. Este corte va a afectar a las estaciones de los municipios de Araal, Marchena, Osuna, Pedrera y Antequera, Santa Ana. Y este viernes en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco de Sevilla se ha presentado la nueva obra musical Hijos del Corazón de la cantadora Olivia Molina y el guitarrista Manuel de la Luz. Juntos nos invitan a recorrer sus sentimientos en un proceso personal y vital como ser padres. Como nos cuenta el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega. Hijos del Corazón es un proyecto para todos esos papis que por circunstancias de la vida, por circunstancias de la naturaleza, de los físicos no pueden tener hijos y deciden adoptarlos. Y todo el proceso que supone desde que se toma la decisión de tener un hijo, sabiendo desde la base que los papis que toman esa decisión lo van a querer con locura. Y yo soy muy consciente de que Manuel y Oli quieren con locura a su hija que tomaron la decisión de tenerlo y que creo que son unos padres maravillosos. Un momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. La hermandad de la Resurrección planteará en Cabildo Extraordinario la restauración del Señor Resucitado. La cofradía del Domingo de Resurrección tendrá un ajetreado mes de febrero debido a la celebración de cuatro cabildos generales, tanto ordinarios como extraordinarios. El punto culmen que se tratará en estas reuniones será la restauración del titular cristífero de la corporación. La imagen de Cristo resucitado es obra de Francisco Buizá, realizada entre 1972 y 1973. En este último año, el 14 de abril, Sábado de Pasión, la imagen fue bendecida para posteriormente salir en procesión por primera vez aquel Domingo de Resurrección. La primera de ellas fue en 1994 a cargo de Juan Manuel Miñarro, quien llevó a cabo un retoque de la policromía, una limpieza general y la comprobación de varias grietas y fisuras. La segunda se produjo en 2008 por Miguel Ángel Pérez Fernández y Ricardo Llamas León, que colocaron unos cajillos que mejoran la cogida de las potencias y causan menos daño a la imagen. La última de las restauraciones tuvo lugar en 2014 a cargo de Miguel Ángel Pérez Fernández, quien volvió a realizar trabajos en la obra. Y la soledad de Écija saldrá dos veces en diciembre de 2023 con motivo del 450 aniversario de la creación de las primeras reglas de la hermandad. La Dolorosa saldrá los días 2 y 9 de diciembre para celebrar los 450 años de las primeras reglas de la corporación. Irá a la parroquia de Santa Cruz rezando el rosario y pasará por la iglesia de San Pablo y Santo Domingo para rendir visita a la capilla de la Virgen del Rosario, donde se pretende dar por concluida la histórica enemistad que tuvieron ambas hermandades en los siglos XVII y XVIII. En Santa Cruz habrá misas dedicadas a la Virgen María y el 8 de diciembre se celebrará una función de acción de gracias por el 450 aniversario, la cual contará con la presencia del arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses. El 9 de diciembre se realizará la procesión extraordinaria de regreso a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, sede canónica de la hermandad. También se recuperará la novena Nuestra Señora de la Soledad, la cual no se celebraba con un ejercicio completo desde la década de los 50 del pasado siglo. También se montará una exposición sobre la iconografía de la soledad, con una serie de obras que se expondrán en el Museo Histórico Municipal de Écija, entre los meses de abril a julio. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breve arranca la decimonovena jornada de Liga con partidos clave para los nuestros. El Real Betis visitará mañana al Getafe y Manuel Pellegrini ha hablado sobre la importancia de ese partido, sobre el mercado de fichajes y sobre la figura de Loren Moro. No creo que la dinámica del equipo sea mala. Como siempre hay muchísimas cosas más que hay que mejorar. No es fácil ir a ganar tampoco de visita. Así que intentamos mejorarlo semana tras semana y ojalá que podamos retomar la senda del triunfo ahora ganando afuera contra Getafe. El año pasado terminamos la primera vuelta con 33. Hoy día nos quedan 6 puntos todavía por disputar. Podemos terminar hasta la primera vuelta con 34. Así que se han ido sumando esas dos eliminaciones por penales a una liga que no pretendamos de que íbamos a ganar todos los partidos de visita local porque no es la realidad futbolística. Tampoco es una sequía tan alta. Lo va a ser que el año pasado sí convertimos mucho con variedad de jugadores además marcando goles. Así que son dos cosas distintas. No es un problema de carencia del plantel, como va a solucionarlo con una persona, sino que es un momento futbolístico que viven todos los equipos. El Betis no está en el mercado para andar comprando jugadores porque económicamente la situación no lo permite. Y en segundo lugar no hay cupo tampoco para jugadores. También lo dije la semana pasada, si llega a salir alguno ya veremos si es necesario reemplazarlo. Yo sepa, no son todos rumores de prensa, tanto de los que llegan, por lo menos le digo 5 o 6 que salen, no sé dónde van a salir. Y otros 5 o 6 que llegan. Así que por ahora si me preguntan a mí no sé ninguno que vaya a salir ni ninguno que vaya a llegar. Yo hablé con Lora a principio de temporada, donde dije difícil tener 3 centros delanteros, completo porque si no se va perdiendo la confianza en los otros. Él tiene que ver cuál es su mejor decisión y pelea por un puesto todos los días. No, yo personalmente como técnico no presiono a ningún jugador a salir. Los jugadores tienen firma en un contrato, como así tampoco acepto que un jugador que ande bien presione para irse. A mí me parece que Lora ha sido un jugador que ha estado siempre aportando dentro de la realidad futbolística que yo se la planteé a principio de temporada. El año pasado salió a jugar a otro club, volvió y él con su agente tiene que ver quién es el mejor para el futuro. Pero mientras esté aquí es considerado exactamente igual como todos los jugadores de plantel. También sería clave para la entidad verde y blanca que terminara saliendo definitivamente Diego Lainez. Precisamente su compatriota Andrés Guardado ha pasado por los medios del club y ojo a sus palabras sobre el sentimiento bético. Es muy difícil que no te enganche el Betis. El Betis tiene algo especial, la afición tiene algo especial, la ciudad. Cuando uno tiene hijos y tu hijo también ves que se vuelve una enfermedad también el Betis y lo ves en el día a día, pues todo va sumando para que un jugador se sienta un bético más independientemente del tiempo que estés aquí. Cuando las cosas no salen del todo bien, pues hay que acercarse a la persona porque uno sabe que vive con frustraciones, con ansiedades, con miedos y bueno, siempre yo creo que un mensaje de un compañero puede ayudar y eso es lo que uno intenta hacer. Llevamos ya muchos años juntos y eso hace que se crean más vínculos, más complicidad, más hermandad, entonces al final realmente somos como una familia, somos amigos más allá de compañeros. A día de hoy me siento todavía con fuerzas, me siento con ánimos, me siento con ganas de seguir en activo y seguir jugando un par de años más, si puede ser. Y si es en el Betis, pues qué mejor. Obviamente me encantaría mantenerme aquí y por qué no retirarme aquí. El Sevilla recibirá mañana al Elche en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán en lo que supone una final para su trayectoria en la Liga. Jorge Sampaoli ha hablado de lo cansado que llegan sus jugadores a este encuentro y sobre un nombre que le gustaría que llegara al club, el de Brian Hill. Vamos a ver con nosotros qué frescura tenemos para sostener el ritmo que tuvimos en el último partido, ahorrar energía desde el dominio con el balón y no correr tanto detrás de él. Y que en realidad tenemos que ver también los jugadores que están en plena condición para afrontar este tipo de partidos, que para nosotros es muy, muy importante. Tenemos que mejorar en las áreas porque de nada sirve dominar un montón de acciones que tengan que ver con el desarrollo si no somos contundentes en las áreas. El equipo está buscando, lamentablemente no está encontrando en relación de todo lo que busca y termina pagando como el otro día o en Girona. Desconozco de Nesirí, desconozco de Papu, desconozco todo porque yo vengo, sé los jugadores que tengo en el vestuario, los entreno y si mañana me dicen que Nesirí no está, bueno, prepararé a otro o al que esté. Yo creo que en ese sentido no tengo la posibilidad de ni opinar ni saber porque no intervengo en esa área. Monchi ya tuvo el segundo año conmigo, sabe qué perfil de futbolista que yo quiero y él estará buscando bajo esa realidad. No, Brian Agil sí entra en el perfil porque ya lo quería yo en Marsella el año pasado, lo llamé personalmente porque yo lo tuve de sparring cuando estuve yo aquí en la etapa anterior, me parece mejor que nos daría cosas por banda, pero bueno, de la posibilidad, al querer la posibilidad ya ahí yo no participo. ¿Mi puesto? Sí, por la situación complicada de la fila de la directiva, la presión que hay. No lo defino yo, no, no, esas cosas yo no puedo, esas cosas las definirán los que toman decisiones de ese tipo, yo sinceramente no pienso en eso, pero eso deberían preguntarle a la gente que toma decisiones. El tiempo para este sábado 28 de enero se mantendrá con el frío como protagonista, aunque el sol estará presente durante toda la jornada. Tendremos mínimas de un grado y máximas de 12, una temperatura que se verá prolongada durante todo el fin de semana. Y hoy nos despedimos con Flamenco. Hemos podido asistir a la presentación en la sede del Instituto Andaluz de Flamenco de Sevilla de la nueva obra musical Hijos del Corazón, de la cantadora Olivia Molina y el guitarrista Manuel de la Luz. Nos quedamos hoy con una de sus nuevas canciones. Y con Flamenco nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con un resumen de la semana con toda la información local de la ciudad en 101TV Sevilla. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche. ¿Cómo juega el niño sin saber que juega con el alma limpia en su vida? Como el campo, el trigo, como la playa, alma. Niña de ojos tristes, corazón perdiste, el beso de una madre llegará. Niña de ojos tristes, corazón perdiste, el beso de una madre llegará.